... ... Ni me gusta cómo está quedando... ...lo malo es que tiene el paso... ...de coches que va a tener... ...que yo creo que lo van a dejar totalmente nulo... ...y se lo dejan nulo para el tráfico de Jaén ahora mismo... ...desde uno de los sistemas... ...que más cargas de tráfico durante el día... ...se va a quedar totalmente cortado... ...y esto va a prolificar a los demás... ...para el acceso a esta zona que tenemos aquí de Jaén... ...porque yo vivo aquí y he pegado a la catedral... Entonces eso va a ser difícil. Y lo que no me gusta es también el acelerado que tiene. Está casi, en lo que es el asfalto, pegado al bordillo de la acera. Y eso va a decir que cuando lleva fuerte, el agua se va a meter dentro de las tiendas, pero antes que nosotros lo creemos. Ahora a mí me parece que está quedando bien. Lo malo es cuando pasen ya los autobuses, tráfico rodado, yo no sé ya si lo van a entrar a los adoquines. No, bueno, eso luego, pues cuando se acabe veremos los resultados, ¿no? Bueno, no está mal. Lo que no puede, a ver, con la experiencia que hemos tenido en esta de un poco más para arriba, que ahora hagan esto y luego lo levanten otra vez. Cuando quede todo terminado y pongan, lo que pasa es que no sé lo que, al final, cómo hacer esto, peatonal, o bueno. Pero en un principio le está quedando precioso. Sí, sí, sí. Hombre, bonita se queda. Ahora veremos a ver, después para el tráfico y tú no sé. Bueno, bonita lo que hay visualmente, está bien, se va a quedar bien. No sé, no puede pasar vehículo, cuesta mucho tiempo, pues a eso dicen, pero yo creo que no, que se van a pegar más tiempo de lo normal. Pues creo que está quedando bonita y que está adecuada para el casco histórico en el que nos encontramos. Bueno, tengo entendido que es para coches, no es para peatones, ¿no? Entonces, sí, nos han dado bastante más amplio el acerado, pero realmente es para los coches. Es volver a lo antiguo, que no está mal, yo creo que no está mal. Está quedando bien, pero va a ser un trastorno para la circulación de la ciudad. ¿Por qué? Porque la quieren poner semi-peatonada y entonces los coches, pues yo qué sé, al centro de la ciudad, así que... Ah, un fastidio, ¿verdad? Un poco. La calle parece que va a quedar bien, ahora, después, es cuando tenemos que ver el resultado. Cuando empiece el autobús a pasar y eso, es cuando... Pero que ahora mismo se ve, parece que va bien. ¿Desde cuándo llevo usted aquí? Desde aquí, a treinta y tantos años. ¿Verdad?